Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la última clase de astronomía desde cero, por lo menos de esta temporada, donde terminaremos redondear el último conceptito que nos falta para poder terminar de dominar los secretos del cosmos, y con esto habremos terminado con todo lo que es la astronomía esférica. En la lección de hoy, justamente, veremos la última pieza del rompecabezas, el tiempo siderio y la ascensión recta, y tendría que agregar yo y el ángulo horario, pero no me entraba en el título. Con lo cual terminaremos la tercera y última entrega de este suplemento de astronomía desde cero, que hemos dado en llamar cálculos astronómicos. Nos habíamos quedado la vez pasada en que teníamos la posición del sol en coordenadas eclípticas, porque tenemos solamente la longitud y la latitud, hacemos de cuenta que es cero. En realidad, es un ángulo muy chiquitito que generalmente lo podemos despreciar. Con lo cual, tenemos localizado el sol en el cielo y calculábamos la ascensión recta y la declinación. En la clase pasada calculamos la declinación, ahora vamos a calcular también la ascensión recta. Las fórmulas, ya se las diría semana pasada, fórmulas que al asumir esta simplificación que hacemos de que la latitud del sol es cero, se simplifican y se convierten en estas dos fórmulas que tenemos aquí. Entonces, tenemos que la tangente de la ascensión recta es igual a coseno de oblicuidad seno de longitud sobre coseno de longitud. Pero acá es el momento de hacer una advertencia con respecto a la función tangente que siempre nos trae problemitas. Si tangente del ángulo que queremos es igual a una cierta expresión, entonces, por lo tanto, el ángulo es el arco tangente de esa expresión. Cosa que en las planillas y en los lenguajes de programación se hace con la función atan. Pero hay un problemita, y es que la función esta tangente da lo mismo para el ángulo x que para el ángulo x más 180 o x menos 180, que es el mismo A. Entonces, hay dos soluciones al problema de tangente de alfa igual x, y en el caso de ascensiones rectas de azimut y deslongitudes, y en el ángulo horario, cuatro casos, en todos estos casos, este ángulo puede valer cualquier cosa entre 0 y 360. Y la función tangente me da dos resultados, de los cuales uno es el correcto, y tenemos una chance más o menos de 50 a 50 de acertar con el correcto. Entonces, yo durante una época sufrí mucho con esto, hasta que descubrí la maravillosa función atan 2, que yo sufrí, como siempre, sufrí sin necesidad, porque esto estaba perfectamente bien explicado en el MEUS, solo que yo me lo salteaba en esa época. Justamente, la función atan 2, en vez de darle directamente todo el choclo de lo que uno quiere calcular el arco tangente, le da el denominador, punto y coma, y el numerador. O sea, le damos los dos componentes, lo que sería el cateto adyacente primero, y el opuesto después. Y la función atan 2 se encarga, en base a los signos de los dos catetos, del adyacente y del opuesto, de deducir en qué cuadrante tiene que estar el ángulo, y por lo tanto, cuál de las dos soluciones es la correcta. Así que, haciendo simplemente atan 2 de denominador, punto y coma, numerador, cierro paréntesis, tengo el resultado de un problema sin ningún inconveniente. Entonces, hablando de problemas, vamos a ver el problema que vamos a resolver hoy, que es, al ver la posición de la estrella Altair, el día 3 de agosto, que es cuando supongo que se publicará este video, a las 2 de la mañana. Entonces, los datos son la ascensión recta y declinación de Altair, 19, 51, 50,6, y 8 grados, 55 minutos, 36 segundos norte. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos este problema, que parece difícil, pero van a ver que es fácil, con todo lo que ya aprendimos de círculos horarios. Vamos a partir de una vista de la esfera, que no es la vista de perfil que acostumbramos siempre, es una vista desde arriba, es una vista en planta de la esfera, donde el círculo verde es el horizonte, y la línea verde del medio es el meridiano, si es el círculo de meridiano visto de canto. Entonces, el Ecuador va a tomar esta forma, porque obviamente el Ecuador acá no está visto de canto, es un círculo oblicuo con respecto al horizonte, y este sería el polo del Ecuador, o sea, el polo subceleste, alzándose sobre el punto cardinal sur. Entonces, acá tenemos la eclíptica, la eclíptica que corta al Ecuador en el famoso punto Aries, el punto Bernal, el punto del equinoccio. Por ese punto, por el punto Aries, hacemos pasar un meridiano de la esfera, un círculo horario, que en este caso particular lleva el nombre de coluro equinoxial. Es un círculo que, bueno, que pasa por ambos polos de la esfera, por eso es un círculo horario, y además pasa por ambos equinoccios. De este lado pasa por el equinoccio de marzo, y del lado opuesto, que no lo tracé, pasa por el de septiembre. Y aquí tenemos el Sol, no corresponde con su posición actual, y su respectivo círculo horario. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que el ángulo entre el círculo horario del equinoccio y el del Sol es la ascensión recta del Sol, medida hacia el este. Recuerden siempre que la ascensión recta se mide hacia el este. Y por otro lado tenemos el ángulo horario del Sol, que es el otro ángulo diedro, entre el plano del meridiano y el plano del círculo horario del Sol, medido hacia el oeste. Así que tenemos que la ascensión recta y el ángulo horario no solo se miden en direcciones diferentes, sino que además se miden desde puntos de partida diferentes. El ángulo horario desde el meridiano, como lo vimos siempre, y la ascensión recta desde el coluro equinoccial. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema de, dada la ascensión recta, hallar el ángulo horario o viceversa? Bueno, se resume fácilmente introduciendo este nuevo concepto, este ángulo tita, que es el tiempo siderio. Y es, como pueden ver, el ángulo horario, porque lo estamos midiendo desde el meridiano hacia el oeste, el ángulo horario del punto Aries. Entonces, es fácil ver que este ángulo, este tiempo siderio, menos la ascensión recta, que corre en sentido contrario, va a ser igual a este angulito, el ángulo horario del Sol. Y esto es válido para el Sol y para cualquier estrella. ¿Cuál es la gracia de todo esto? ¿Dónde está el truco? En que resolvemos el problema para el Sol, sabiendo el ángulo horario, que lo sabemos porque sabemos qué hora es, sabiendo su ascensión recta, que también la acabamos de calcular, hacemos ángulo horario más ascensión recta, y eso nos va a dar el tiempo siderio. Y el tiempo siderio es válido para ese instante de tiempo, para todas las estrellas, no solamente el Sol, porque obviamente es la posición, el ángulo con el que está ubicado el cielo sobre nuestro horizonte. El ángulo horario del punto Aries. Entonces, una vez que averiguamos el tiempo siderio con este método, después vamos a conocer siempre la ascensión recta de las estrellas, entonces haciendo tiempo siderio menos ascensión recta, vamos a obtener el ángulo horario de cualquier estrella, y con eso tenemos resuelto el problema. Entonces vamos a ver cómo aplicamos este plan nuestro para resolver el problema. Lo primero que necesitamos es la ascensión recta del Sol, para la cual necesitamos la longitud, para lo cual habría que repetir los cinco pasos que les vi, pero obviamente no lo vamos a hacer porque para eso tenemos la planilla, que tanto trabajo nos dio. Ponemos en la planilla, bueno, latitud-longitud, la fecha y la hora de la observación, 3 de agosto a las 2 de la mañana, y yendo a la sección resultados, recogemos todo lo que necesitamos. Oblicuidad verdadera, longitud solar aparente, ecuación de tiempo, y ascensión recta y declinación que, digamos, acá ya nos lo da calculado de todo modo, la sección la vamos a calcular ahora delante de ustedes. Entonces, partiendo de longitud recta 131 grados, oblicuidad 23,4374, oblicuidad verdadera de la eclíptica, aplicando estas dos fórmulas, resolvemos la ascensión recta y la declinación. Para la ascensión recta, entonces, como es una tangente, aplicamos nuestro truco del ATAM 2, y decimos primero el denominador, coseno de longitud, por pi sobre 180, punto y coma, numerador, que es coseno de oblicuidad, por seno de longitud. Todos los ángulos multiplicados por pi sobre 180, para convertirlo a radianes, y el resultado del ATAM 2, multiplicado por 180 sobre pi, para convertirlo a grados. Entonces, resolviendo con estos valores, en realidad yo acá estoy resolviendo con los valores exactos con la planilla, da este resultado de 133 grados, 33 minutos, 8 segundos. Al que vamos a dividir por 15, para convertir en la forma más habitual en que se expresa la ascensión recta, que es en forma de tiempo, como el resultado dividido por 15, da 8 horas, 54 minutos, 13 segundos. Así que esa es nuestra ascensión recta solar. Y resolvemos también la declinación, exactamente como lo hicimos la semana pasada, así que no hace falta que les diga cómo, y nos da 17 grados, 26 minutos, 32 segundos. Es sorprendente como en los últimos 15 días avanzó tanto como en el primer mes después del solsticio. Pero, si hubiéramos usado la función narcotangente, como lo decía yo antes, cuando era un infeliz, nos habría dado menos 46,5520, o sea, sumándole 360 para convertirlo en un ángulo bien propio, habría dado 313 grados,5520 y habría estado mal. Esta no es una segunda solución válida de la ecuación. No, es una solución errónea. La solución correcta está dada por los signos, como les digo, del cateto opuesto y del adyacente. Empecemos por calcular el ángulo horario del sol, así, ahora podemos calcular, sumándolo a la ascensión recta, obtenemos el tiempo siderio, que es lo que queremos. Entonces, partimos de que son las 2 de la mañana de hoy a la oficial argentina, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llevar esa hora, esa hora de UTC-3, a nuestro meridiano de Buenos Aires, con lo cual tenemos que restarle esos 53 minutos, 45 segundos, que tenemos de adelanto permanente por culpa del uso horario que elegimos. Con lo cual, en vez de las 2 de la mañana, nos va a quedar la hora local una hora, 6 minutos, 15 segundos. Así que, ¿cuál es el ángulo horario del sol medio? ¿Sí? Podemos ver el verdadero, de este sol medio, que se usa, el que marca la hora solar media. Bueno, como se mide desde el meridiano, o sea, desde el mediodía, tenemos que sumarle 12 horas, ¿sí? Porque la hora AM se mide desde la medianoche. Entonces, en vez de ser 1,0615, va a ser las 13,0615 de ángulo horario del sol medio. Entonces, si a esto le sumamos la ecuación de tiempo, estos menos 1,5522 grados, que nos los da la fórmula que calculamos con la planilla, los multiplicamos por 4, porque no sé si se acuerdan que cielo tarda 4 minutos en avanzar, en girar un grado, nos dan menos 6,288 minutos, o sea, 6 minutos 13 segundos. Entonces, de estas 13 horas, 6 minutos 15 segundos, le tenemos que restar estos 6, o sea, le sumamos la ecuación de tiempo que es negativa, y los 6 minutos los pierden, y de estos 15 segundos, al quitarle 13, quedan 2. Por lo tanto, se nos convierte el ángulo horario del sol verdadero, ahora sí, a 13 horas 0 minutos 2 segundos. Y ahí viene la última manera en fórmula que veremos en astronomía desde cero, que es la que acabamos de ver en la pequeña demostración que hicimos, que es ángulo horario es igual a tiempo siderio menos ascensión recta. Se entiende por qué, ¿verdad? Porque el ángulo horario y el tiempo siderio van en la misma dirección, ambos son ángulos horarios medidos desde el meridiano hacia el oeste, y la ascensión recta se mide en dirección opuesta, hacia el este. Por eso se resta. Entonces, de aquí despejamos tiempo siderio, que es ángulo horario más ascensión recta. Entonces, ya tenemos los dos datos, así que calculemoslos. Tiempo siderio del sol verdadero, 13 horas 0 minutos 2 segundos que recién obtuvimos, más la ascensión recta que la obtuvimos hace un rato, 8 horas 54 minutos 13 segundos, la sumamos y nos da 13 más 8 21, 54 y 2 y 13 15 segundos, ¿sí? Así que ahora que tenemos el tiempo siderio, le restamos la ascensión recta y salen los ángulos horarios. Ascensión recta, 19 horas 59 minutos 51 segundos, así que ángulo horario es el tiempo siderio, 21, 54, 15, menos estos 19, 51, 51, 2 horas 2 minutos 24 segundos, problema resuelto. Ya tenemos el ángulo horario de Altair, ya con este dato y la declinación que la sabemos porque la sacamos del catálogo, vamos al Gran Sasso, en este círculo dorado que tiene acá a la derecha que no nos sale en la foto, en la escala de declinación, acá seteamos la declinación, en otro aro dorado de latón que tiene al pie de la horquilla, ponemos las 2 horas, 2 minutos 24 segundos de ángulo horario y ya tenemos localizada la estrella y los que me han visto usar el telescopio saben que esto es así. Entonces, ahora ya como broche de oro, ya que ahora tenemos las coordenadas ecuatoriales topocéntricas, ángulo horario y declinación, averigüemos las horizontales, altura y azimut. Entonces, bueno, con estas dos fórmulas que ya vimos la semana pasada, las resolvemos, que tenemos todos los datos y nos da azimut de Altair, 140 grados, 31 minutos, 38 segundos, medido desde el sur, porque esto sale del MEUS, de las fórmulas del MEUS que él trabaja con esa convención, pero como casi todos los programas con los cuales los vamos a comparar, ahora, trabajan con otra convención, con la convención opuesta, desmidiéndolo desde el norte, bueno, le sumamos 180 y nos da 320, 31, 38, medido desde el norte. Y altura de Altair, 37 grados, 43 minutos. Así que, con estos datos, vamos al estelarium a ver cómo nos fue. Empecemos por buscar el sol, a ver si las coordenadas del sol estaban bien. Sí, estamos puestos 3 de agosto a las 2 de la mañana. Y vamos a ver qué nos había dado el sol. Ascensión recta, 8 horas, 54 minutos, 13 segundos. 8 horas, 54 minutos, 13 segundos. ¿Ven? Está bien. Vamos a ver la declinación. Nos daba 17 grados, 26 minutos, 32 segundos. Y acá nos da 17 grados, 26 minutos, 30 segundos. Está perfecto. Un error de 2 grados está más que normal en la precisión con que trabajamos nosotros. Así que, 2 segundos de error está perfecto. Entonces, nos falta el ángulo horario. ¿Sí? Era el siguiente dato. A nosotros nos había dado 21 horas, 54 minutos, 15 segundos. Y aquí nos da, hay que buscarlo de una manera muy extraña, que es hora aparente sideral, 21, 54, 27 en vez de 21, 54, 15. Bueno, tenemos alrededor de 15 segundos de tiempo de diferencia, pero van a ver que en realidad está equivocado el estelario. Cuando vayamos al cartes de Isiel, van a ver que nos da mucho más aproximado a lo que hemos calculado nosotros. Y ahora sí, vamos a ir al taller. Era, ángulo horario, 2 horas, 2 minutos, 24 segundos. A ver, ángulo horario, 2 horas, 2 minutos, 34 segundos. Tenemos de vuelta estos 10 segundos de supuesto error en el ángulo, en el tiempo siderio nos han introducido también 10 segundos acá en el ángulo horario. Veremos después si es así o no. Altura y asimut ahora. Asimut de Altair, medido desde el norte a la manera del estelario, 320 grados, 31, 38, 320, 28, en vez de 320, 31. Tenemos algunos minutines, lo cual ya es bastante error en asimut, pero está muy enganchado con el error en los 10 segundos de tiempo siderio posiblemente. Ya acudiremos al Cártes de Uciél a desempatar. Y altura, a mí me dio 37, 43 y da 37, 42, 45, está bien, está perfecto. Entonces tenemos un pequeño error en el tiempo siderio y de ahí al ángulo horario y de ahí a la simut. Así que bueno, suficiente con el estelario. Así que para desempatar vamos a este programita, el Cártes de Uciél, que hace un trabajo muy similar al del estelario, pero está más orientado gráficamente hacia producir mapas. Hace muy lindos mapitas del cielo con todos sus objetos. En ese sentido es muy bueno, pero por el otro lado es bastante más incómodo, más difícil de instalar, más anti-intuitivo, ven que no refresca de manera muy uniforme, no aprovecha las tarjetas gráficas como lo hace el estelario. Así que cada cual tiene su ventaja y su contra. La ventaja de este es que es mucho más riguroso a la hora de calcular las efemérides, lo hace siguiendo básicamente los mismos cálculos del JPL Horizons, que son las mejores efemérides, bueno, por lo menos las mejores que hay a nivel de aficionado. Y por lo tanto van a ver que ahora nos va a dar una diferencia bastante grande. Localicemos el Sol, ¿sí? Para lo cual vamos a poner carta en modo ecuatoriales, porque esto nos muestra cosas por debajo del horizonte, y ahí tenemos el Sol. Entonces le damos, ahí tenemos las propiedades del Sol. Y vamos a buscar los datos del Sol, ¿sí? ¿Qué era? Ascensión recta, nos dio 8 horas 54 minutos 13 segundos, aquí dice 8 horas 54 minutos 11 segundos, está bien, en 2 segundos de tiempo está perfecto. Declinación 17, 26, 32, 17, 26, 36, también unos pocos segundos de error en declinación, es lo lógico. El ángulo horario del Sol, 13 horas 0 minutos 2 segundos. Ángulo horario, 13 horas 0 minutos 4 segundos, 2 segundos de tiempo, está perfecto. ¿Qué más necesitamos después? El tiempo sidereo. A ver, ¿de dónde se saca el tiempo sidereo? Acá está, hora sideral local, bueno, acá tampoco lo tienen, está muy bien traducido, a nosotros nos dio 21, 54, 15, y acá le da 21, 54, 15, ven que lo hicimos bien, ven que estaba bien, no es la que te marca el estelario, no tenemos 10 segundos de error del tiempo sidereo. Ahora ya, más envalentonado, vamos a buscar al Tair, estaríamos más o menos ahí, a ver el norte, por acá, hay que buscar al Tair, aquí está, aquí está, le damos doble clic, y vamos a, a buscar lo que habíamos encontrado de esta estrella, ángulo horario, nos daba 2 horas, 2 minutos, 24 segundos, aquí tenemos, ángulo horario, 2 horas, 2 minutos, 25 segundos, perfecto, le erramos por 1 segundo, no por 10 minutos, como decía el estelario, vamos a buscar altura y azimut, azimut, medido desde el norte, como lo mide también el estelario, y también el cartel oficial, nos daba 320 grados, 31 minutos, 38, azimut, 320, 31, 30, 2 segundos de error, ven, está mucho mejor, y este, altura, 37, 43, nos daba, elevación, perdón, la altura geométrica, vamos a buscar la altura, sin refracción atmosférica, 37, 42, 56, ven, casi 37, 43, obviamente, nos faltaría la refracción atmosférica, para que nos quede la altura, este, tal como la, como la percibimos, pero, ven que está bien, este, ven que en realidad, lo calculamos bien, es el estelario, que tiene ese error, que yo no sé por qué, lo, 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 lo tiene, pero bueno, este, anda, todo lo que hicimos, anda, esto me pone muy contento, eh, porque bueno, nos costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, a ustedes también, les costó un montón de esfuerzo, entenderlo, y es lindo cuando las cosas funcionan, así que, eh, se acabó, se acabó todo, todo y yo, la astronomía desde cero, y les he mostrado, toda la astronomía esférica, este, desde, literalmente, desde cero, desde la nada, hasta llegar a desafiar al mismísimo estelario, este, le hemos calculado las cosas, con más precisión, que el mismo estelario, así que, eh, ahora sí, con todo lo que les he dado, realmente, sinceramente, creo que no necesitan ninguna fórmula más, para resolver ningún problema, este, a nivel de aficionado, y con esto, pueden ir derecho, a programar su montura go to casera, este, que les va a localizar los objetos, con toda precisión, así que, me alegro, eh, haber llegado por fin, al término de, de este camino tan largo, pero tan lindo, y este, y bueno, nos veremos cuando podamos, y bueno, Gracias por ver el video.